vamos a hacer unos orificios en los botes para así que drene el agua y las plantitas no se nos ahoguen vamos a hacer una mezcla de pintura y bicarbonato puede ser pintura latiza o pintura acrílica más o menos la misma cantidad de pintura que de bicarbonato vamos a cubrir nuestro envase de plástico con esta mezcla podéis lijar el envase para que agarre mejor pero esta mezcla gracias al bicarbonato agarra muy bien en plástico he añadido bicarbonato a la pintura porque el bicarbonato añade agarre hace que agarre muchísimo mejor la pintura y además le da textura luego podemos pintar encima con pintura acrílica o pintura latiza yo le estoy dando una capa de color blanco en unas flores que vamos a hacer con un palo de madera este es de limonero le vamos a dar forma para poderlo meter y darle punta en este sacapuntas también se llama taja lápiz o maquineta es utilizar las ramas del árbol que os quede más cerca simplemente tiene que ser una rama que no sea fresca ni muy seca darle punta como si fuera un lápiz y vamos a ir girando no importa si se os rompe porque lo podemos aprovechar igualmente les voy a enseñar la que mejor me salió la que es más larga y lo que voy a hacer ahora es darle las vueltas otra vez para que quede en forma de flor tenéis la flor que hemos hecho con un palo y un sacapuntas hacer el montaje necesitamos una gotita de silicona caliente enrollamos y lo sujetamos yo estoy utilizando un papel que sea antiadherente puede ser el que se utiliza para el horno así con esta gotita podemos ir haciendo montajes aquí son trocitos que se me rompieron por eso os he dicho que no pasa nada y los podemos ir montando a posteriori con unas gotitas de silicona aquí tengo unas flores y voy a hacer un montaje con tres hacer un rosetón juntando varias flores pequeñitas y ponemos una en el centro y si tenemos trocitos que se nos han roto podemos seguir rellenando las podríamos dejar tal cual y pintar con pintura acrílica o pintura la tiza pero yo les voy a dar una capa de yeso así que les voy a poner un palo que voy a sujetar con silicona caliente para que me sea más fácil vamos a preparar el yeso aquí tengo el yeso que es el que se utiliza para las paredes le ponemos un poquito de agua no lo he probado con cemento creo que mejor pesaría demasiado pero bueno algún día lo probaremos no hay que hacer una mezcla muy densa porque se va a densificar con el tiempo y además nos va a dificultar introducir las flores una vez tenemos una mezcla más o menos preparada sumergimos las flores y le vamos a dar bastantes golpecitos aprovechamos el palo para retirar el yeso sobrante y que no se nos deforme la flor sino que se vean los pétalos y dejamos secar seca muy rápido tijeras pues ya cortamos el palo para poder pegar las flores vamos a añadir silicona caliente bastante silicona y vamos a pegar nuestra flor vamos a pintar con pintura acrílica o pintura la tiza la tapa la vamos a aprovechar como base para cuando caiga el agua y también la vamos a pintar ahora vamos a darle un efecto envejecido con pintura que vamos a aplicar con un estropajo el que se utiliza para fregar los platos pues le vamos a dar unos toques con cualquier tipo de color yo estoy utilizando rosa vintage y aprovechamos también para pintar los relieves de la flor ahora lo que vamos a hacer es barnizar para proteger esto es un barniz pluretano que es un barniz que es tanto para interior como para exterior porque va a proteger muchísimo la pintura dar un toque muy elegante nuestro envase voy a utilizar unas chinchetas estas las compré en el chino y éstas son muy grandes hay de tamaños más pequeños pero voy a aprovechar que tengo estas de color blanco le voy a quitar el ganchito metálico y las voy a pegar estoy utilizando pegamento de contacto van a ser las patitas como si fuera una bañera antigua quedaría os enseño aquí las patitas porque luego en la foto final no se va a ver pero como veis aprovechamos la tapa como base por si cae agua al regar y tenemos estas patitas buenísimas que le da a un aspecto precioso y aquí os enseño cómo ha quedado con esta suculenta y estas piedrecitas blancas lo podéis colocar en cualquier lugar de vuestra casa porque está protegida la superficie con la tapa que nos sirve de base vamos a hacer una bañera pero en otro estilo vamos a necesitar también una cápsula de café voy a pintar el interior y el exterior con pintura latiza porque es una pintura que agarra perfectamente en el plástico también podéis fijar antes que os ayudará a que agarre mejor lo le doy con un pincel y luego ya acabo de adherir bien la pintura con una esponjita toquecitos también voy a pintar la cápsula de café esta es una cápsula de café para para cafetera nespresso aunque no es de marca es marca blanca del mercadona pero bueno también funciona podéis utilizar la que tengáis más a mano puede ser dolce gusto cualquier marca por supuesto también tapones de plástico incluso el de detergente podría ir muy bien y vamos a hacerle las patitas con las chinchetas a las que les hemos pegado con silicona caliente y seguimos pintando con la pintura latiza si no tenéis este tipo de pintura le podéis dar primero una capa de imprimación que podría ser perfectamente gesso y luego también darle una capa o dos de pintura acrílica y si no podríais también utilizar pintura acrílica con bicarbonato ahora vamos a decorar con una servilleta tengo esta servilleta tan bonita y voy a recortar algunas partes y me ayudo de un pincel húmedo para que no se noten los bordes las servilletas hay que cortarlas con las manos pero si lo hacemos simplemente con las manos la el papel tiene fibras y hace que recortemos por donde él quiera no por donde nosotros entonces para ayudarnos la mejor guía es un pincel húmedo con el pincel como veis podemos ser mucho más precisos y nos ayuda a afinar el borde y que se integre mejor en la pintura hemos estos trocitos de servilleta con barniz polioretano porque así nos ahorramos un paso ya estamos pegando y barnizando además es un barniz que protege de la humedad colocamos los trocitos de servilleta y pasamos el barniz por encima también vamos a decorar la cápsula con pintura acrílica en color negro voy a pintar el borde de la cápsula esta cápsula ya llevaba tres orificios y solo los he agrandado un poquito también vamos a pintar el borde de nuestra bañera si queréis que podéis pintar las patitas del negro que quedará muy bien vamos a hacer la parte de la ducha de la alcachofa que llamamos aquí en españa entonces necesitamos un palo que sea resistente y voy a utilizar tres trozos de alambre de aluminio en color negro con un grosor de uno y medio o 15 gauges y vamos a hacer la unión con alambre de un milímetro o de 18 gauges enrollamos este aluminio y lo apretamos bien para que nos sirva de unión vamos a hacer varias uniones como esta a lo largo de los tres trozos de alambre para que nos quede una pieza sólida hacemos un orificio en un lateral aunque también podríais hacerlo en uno de los lados y lo agrandamos un poquito aquí tengo los tres cabos de los tres alambres y los vamos a meter por la cápsula de café y los doblamos un poquito para que no se mueva la cápsula y el otro extremo lo metemos por el orificio y como tenemos tres cabos vamos a separar los dos de los laterales aquí queda una formita súper cuca de bañerita no me digáis con la cápsula queda una monada pues aquí lo que vamos a hacer es aquí tengo unas fornituras que son lo típico de visa bisutería para hacer pulseras y collares y los vamos a hacer como si fueran las manijas para abrir y cerrar el agua esto vamos a barnizar muy bien porque va al baño voy a utilizar barniz polioretano porque es un barniz que protege la pintura de la humedad sólo nos falta colocarlo en el baño para tener organizadas nuestras cosas por supuesto le podéis hacer unos orificios en la base y transformarlo en una maceta súper cuca y súper bonita con un envase de mantequilla y dos frascos pequeñitos vamos a hacer un salpimentero vamos a hacer unos orificios en la tapa de los frascos para que pueda salir la sal voy a hacer unas patas con estas chinchetas y se las voy a pegar a la parte de abajo del envase de mantequilla pero antes vamos a hacer una pasta de textura la vamos a hacer con arena vamos a utilizar dos partes de arena puede ser cualquier tipo de arena arena de playa arena de construcción una de cola blanca y dos de pintura es pintura acrílica si no tenéis arena podéis utilizar bicarbonato yeso cemento lo que tengáis en casa ahora vamos a aplicar la pasta de textura dentro y fuera del envase de plástico lo aplicamos primero con un pincel pero para que tenga mayor adherencia vamos a darle unos golpecitos con una esponja en las tapas de los frascos voy a utilizar esta imprimación para metal que es antióxido le vamos a dar una capa y aplicar la pasta de textura vamos a pegar con silicona caliente las patitas vamos a hacer el mismo proceso aplicamos primero con un pincel y luego reforzamos con una esponjita vamos a pintar con pintura acrílica en color menta vamos a aclarar con pintura acrílica en color blanco como ya tenemos la imprimación en el metal ya podemos pintar directamente con pintura acrílica esta es la función de la imprimación poder pintar encima del metal y que agarre la pintura acrílica lo misma la misma función hace la pasta de arena que hemos hecho antes hace de imprimación en el plástico para que podamos pintar con pintura acrílica ahora vamos a hacer un efecto envejecido aplicando pintura acrílica con un pincel seco vamos a marcar sobre todo las texturas el alto relieve que hemos creado con la arena en el caso de los tapones vamos a marcar la forma que se vea el alto relieve más blanquecino y el bajo relieve más verdoso también vamos a hacer efecto de falso enlozado así que vamos a pintar el borde con pintura acrílica en color negro como pincel vamos a hacer estos desconchados para hacer el efecto de falso enlozado con pintura acrílica en color marrón oscuro podemos también envejecer los tapones para que se parezca más un efecto realista lo que vamos a hacer es sombrear tanto los desconchados del enlozado como los bordes así también envejecemos podemos envejecer con blanco o con marrón es decir aclarando la pintura y escureciendo la utilizar esta servilleta tan bonita de limones voy a retirar las dos capas blancas y me voy a quedar con la capa donde están los dibujos y los voy a recortar con un pincel húmedo así logramos un borde con esa pelusilla que hará que se integre y no se noten los cortes con el pincel podemos ser muy precisos y recortar muchísimo mejor que sólo con la mano afinamos el borde si recortamos con unas tijeras no vamos a conseguir ese afinamiento y nos lleva a integrar igual la servilleta voy a pegar con barniz poliuretano voy a hacer una composición con diferentes trozos de la servilleta coloco la servilleta y como están finitas simplemente aplico una capa por encima de barniz esta técnica así con el barniz por encima la realizó sobre todo cuando los trozos son pequeñitos podemos hacer la misma decoración en las tapas cogemos restos que nos hayan sobrado con estas hojitas y lo vamos pegando además de este mismo barniz nos va a servir para barnizar y para impermeabilizar es un barniz que es tanto para interior como para exterior y repele la humedad y luego podemos limpiarlo todo con un trapito húmedo antes de acabar de barnizar quiero también decorar la parte de atrás con una decoración más sencilla como veis con el pincel húmedo también podemos adaptar a la forma del objeto la servilleta lo mismo estoy trabajando con el barniz lo estoy aplicando del centro hacia afuera para evitarme las burbujas de arrugas que sobre algún trocito como está húmedo con un poco de cuidado lo podemos retirar leo varias capas de barniz para que esté muy bien protegido ya que va a ir a la cocina y aquí podéis ver el resultado final nos ha quedado un conjunto monísimo para la cocina yo aquí tengo dos tipos de sal sal con polvo de limón y sal con cáscaras secas de limón el polvo de limón lo he hecho con las mismas cáscaras que triturado y así tengo una sal alimonada más fuerte y una más suave y esto es ideal para acompañar los pescados y también por supuesto las ensaladas queda genial he utilizado la servilleta de limón porque ya tenía yo la idea de utilizar estos envases para hacer sal de limón para que no se apelmace el interior como tiene los orificios yo lo que hago es añadir granos de arroz así absorbe la humedad y como veis con cuatro cosas que tenemos por casa podemos hacer esta manualidad que es monísima queda súper decorativa y además es súper útil